Muy buenas Linusero, muy buenas Linusera, bienvenida a un Screencast más de Podcast Linus. Mi nombre es Juan Febles y hoy tenía pendiente compartir con los seguidores de Twitter que hice una propuesta, el cómo realizar y sacar adelante esos fondos de escritorio de forma libre y retocarlos un pelín, solo un pelín, de forma muy sencilla con GIMP. Aquí los diseñadores y los fotógrafos no me maten porque no lo voy a hacer de un modo muy profesional sino de andar por casa, siempre desde una forma, bueno, doméstica como siempre digo yo y vamos a buscar y buscar uno como este. Yo veremos que aquí en este medio había una hoja, ahora lo veremos a ver si encontramos esta misma foto y hacemos el mismo retoque. Bueno, lo primero, para ir a buscar fondos de escritorio libre, yo siempre busco aquí en seart.creaticcommon.org y aquí puedes buscar en muchos sitios, preferentemente yo busco en Flickr, también puedo buscar en Pixabay, aunque en Pixabay a mí me gusta ya buscar directamente desde la página. Bueno, vamos a poner Flickr y vamos a poner pingüino en inglés. siempre utilizo, vamos para atrás, perdón, siempre utilizo estos dos para que sean libres, que se puede usar de forma comercial y que se pueda modificar, ¿vale? Porque ya saben que las licencias de Creative Commons hay muchísimas pero las que son libres son tres tipos. La cero, la de tener que informar de la autoría del fotógrafo en este caso, del autor y la otra que también es que se permite variantes de la obra siempre que al final se liberen con el mismo tipo de licencia. Bueno, aquí tamaño máximo, ya veremos por qué. Y de relevante a mí me gusta, interesante, porque la verdad es que suelen venir fotografías más bonitas, más bonitas. Pues me voy a quedar con esta, esta no la había visto hace mucho. Bien, pues lo primero que vemos aquí es la licencia. Vamos a ver aquí, mira, aquí nos dice que es de dominio público. O sea, con esta fotografía prácticamente yo puedo hacer lo que quiero. Podría cambiar hasta de licencia, ¿eh? Fíjense, el Creative Commons de dominio público me permite cambiar de licencia. No tengo que informar del autor, indicar la autoría de la obra, ni mucho menos, y puedo hacer con ella lo que quiera. Bien, vamos allá y vamos a ver aquí a descargar. Bueno, como ven, yo mi pantalla es en Full HD, en 16 noveno. Esto es 1920x1080 y aquí no tengo ninguna. Si lo voy a poner como fondo de pantalla siempre puedo tener problemas. Bueno, pues lo que voy a hacer es descargarme, voy a descargarme la más grande, original, y ya veremos. Lo descargo, lo tenemos aquí, y aquí mismo le doy a abrir porque ya tengo vinculado GIMP. Repito, insisto, en GIMP desconozco, no soy muy... bueno, no controlo nada, sinceramente, pero alguna cosita sé. Vamos a hacer dos cosas. Lo primero, vamos a ponerlo con esta de cortar y vamos a darle una proporción fija. al recorte, que va a ser 1920x1080. Si tienes otro tipo de resolución, pues pones la que tú quieras. Le das a Enter y entonces ahora cada vez que abras, como ves aquí, te va a poner en formato 16 en noveno y te va a responder. Mira, aquí ya tenemos 1880. Deberíamos abrirlo un poquito más y superar los 1920x1080 para que el pixelado sea lo mínimo posible. Bueno, yo lo pongo así y a mí me gustaría así, por ejemplo. A ver, yo creo que así podría quedar bastante bien. Aquí hago el recorte que a mí me guste más, que, bueno, pues que quede un poquito mejor. Voy a ponerlo así. Ya está. Fácil, ¿no? Sencillo. Aquí le puedo dar con la rueda del ratón y voy viendo. Bien, por aquí ya está. Otra cosa que le quitaría son estas gotitas de aquí, ¿verdad? Porque la verdad, bueno, esta rayadura es más complicado y yo no sé hacerlo, pero estas gotitas sí. Y te puede sacar un poco de la foto. Estas, estas, sí, estas burbujas están bien, pero estas, pues igual no. Vamos a hacerlo de manera muy fácil, mira. Le damos aquí al tampón, le damos al control y como ven se me cambia, ¿no? A ver si lo estoy haciendo bien. Sí, ¿no? Aquí. Ya está. Elijo esta, por ejemplo, y ahora esto de aquí se va a clonar aquí y ya lo borro. Por ejemplo, elijo esta aquí tan cerquita, casi siempre cerca, que no cambie mucho. Esta, por ejemplo, de aquí y cambio esta de aquí. Esta, por ejemplo, de aquí yo pondría así y arrastraría hacia abajo. Siempre, a ver, ahora, siempre que quede bien. Recuerda que si te sale algo mal, control Z, mira, esta hasta aquí y esta de aquí. Y así voy quitando lo que yo quiero. Mira, esta de aquí, la verdad que esto no quedaría muy bien. Y bueno, y así voy eliminando alguna parte. Vamos a aumentar aquí un poquito. Si le doy a la rueda, presiono la ruedita al ratón, puedo mover sin problema de editar algo. Le doy un poquito más, perdón. Doy un poquito más. Bajo por aquí. Y aquí, por ejemplo, esta de aquí yo la quiero quitar. Bueno, pues vamos a ver. Y voy pintando un poco con... Clonando esta parte de aquí, que será muy parecida a esta. A ver cómo ha quedado esto. Vale. A mí me interesa y me gusta. Esta de aquí la puedo quitar también. Me pongo aquí, porque yo creo que esta franja va a ser. Y empiezo a pintar un poquito así y fuera. ¿Ven esta rayadura de aquí? Igual no se aprecia mucho. Vamos a ver ahora por aquí. Esta rayadura de aquí, por ejemplo. Estoy ya rizando el rizo. Me pongo en un sitio que cuando empiece a clonar sea parecido. Aquí lo tengo y aquí empiezo. Poco a poco. Bueno. Yo creo que ha quedado más o menos bien. Y esta de aquí me pongo aquí. Voy arriba y dibujo y fuera. A ver cómo ha quedado. Yo creo que ha quedado bien. Podríamos quitar alguno más. Podríamos quitar esta. Esta, pero la verdad que no me gusta cómo ha quedado. Ahora. Bueno. Tampoco toquemos mucho, porque si no. Y esto es lo que yo suelo hacer. Ahora le doy a exportar. Curso. Lo voy a dejar aquí. Y lo voy a pasar a png. Png. Y esto lo dejo igual. Lo voy a dejar igual. Le doy a exportar. Y va. Ya lo tengo exportado. Bueno. Correcto. Cierro. Yo descarto los cambios. Porque no lo vuelvo a utilizar. Y ya lo he hecho. Y ahora voy aquí. Y cada uno en su entorno de escritorio. Pues aquí en KDE. En plasma. Configurar esto. Entorno de escritorio. Curso. Esta de aquí. Ya la tengo aquí. Doble clic. Aplicar. Y aceptar. Y así me quedaría. Podría haber eliminado esto un poquito más. Podría eliminar esto también. Eso ya al gusto del consumidor. Esta de aquí. Que parece que. Parece. Que es rayo al cristal. Esta parte de aquí. Vas poco a poco. Y vas eliminando. Vas eliminando cositas. Para que quede un poquito mejor. Pero me gusta como ha quedado. La verdad. Y se ve bonito el pingüino. Pues bueno. Como ves. Algo sencillito. Por mi parte. Nada más. Recuerda. Siempre hacer búsqueda. Te propongo. Hacer búsqueda. Con fondos. Mediante licencias libres. Que son. Creative Commons 0. Creative Commons. Autoría. Y Creative Commons. Autoría. Compartir igual. Esas son las libres. Las otras. Son menos libres. Pero bueno. También son licencias Creative Commons. A partir de ahí. Abrir Gimp. Hacer un recorte. Ponerle un aspecto en ese recorte. El mío es Full HD 1920x1080. Entonces pienso a expandir la herramienta de recorte. Y sé que no se va a deformar. Obtengo. Pues la parte que yo deseo. Y a partir de ahí. También con clonar. Pues elimino algunos aspectos que yo quiera. Eliminar. Pues bueno. Por mi parte nada más. Un abrazo muy fuerte a todos. Linuseros. Linusera. Nos vemos por aquí. Por YouTube. Y cada 15 días. Nos vemos. En Podcast Linux. Ovepodcast.net. Barra Podcast Linux. Un abrazo muy fuerte. A todos y a todas. Hasta otra. Chao. Adios muy fuerte. Gracias por ver el video